¿Soy yo o me queda muy bien este foco, tío? No sé, me gusta ¿Cómo se me ve? Me ve sexual ¡Hermosos y hermosas de FIFA! Volvemos con un nuevo vídeo en el canal En este caso vamos a ver pues algunas plantillitas Que pueden estar interesantes Ya que de aquí a nada vamos a tener ya el acceso a la web app Y el día 1 de octubre tenemos ya las 10 horas ¿Cuántas ganas tenéis de tener las 10 horas? Yo muchísimas Quiero que me dejéis abajo ¿Cuántas ganas tenéis? Del 1 al 10 Me lo ponéis en la caja de comentarios y me lo dejáis todo, por favor Por cierto, si no sabéis en qué gastaros las 10 horas de LEA Access ¿Vale? Aquí, creo que aquí Os dejo una tarjetita de un vídeo que hicimos Viendo cómo era la mejor forma para aprovechar esas 10 horas En el vídeo de hoy lo que vamos a ver es dos plantillas Si veo que hay apoyo... No tanto, no pido tanto Vamos a pedir 30 likes Es aceptable 30 likes y subimos más plantillas Creo que son dos plantillas muy baratas por menos de 30.000 monedas Y que pueden estar bastante interesantes sobre todo para las dos primeras semanas de juego Que empecemos ya a tradear y a formar buenos equipos Yo creo que van a ser plantillas que en los primeros FUT Champions nos van a venir bien A no ser que te encuentres con el chico este que le he metido 50.000 euros al juego Pues ahí F, tío Bájate los pantalones Deja, ponte contra el gotele Y no hay otra, no queda más Pero creo que son plantillas muy interesantes para el inicio del juego Así que vamos a verlas Vamos con la primera que es la de la Liga Santander Espero que os guste Y vamos a darle duro Y empezamos chicos con la Liga Santander Ahí vamos a ver en primera parte La zona de la defensa Defensa de 4 Con el portero Que creo que al final es lo menos indispensable Entre comillas cualquiera os vale Pacheco Cualquiera os puede servir Yo he puesto a Pacheco Podéis utilizar a Baslich A Silesen En principio no creo que sea demasiado importante Al final todo el mundo buscaremos acabar con Ter Stegen O Black Courtois, etc Esos son los más importantes Lateral derecho he puesto al señor Emerson Que es una carta bastante interesante para empezar Quizás le falte un poco de ritmo Pero creo que con Ancla Lo vamos a tener bastante, bastante bien Podemos utilizar también a De Marcos O a Rubén Peña incluso Creo que van a estar más o menos ahí Por el mismo precio Quizás un poquito más elevado Para al final, bueno, acabar Creo que Kappa este año está muy OP Y Jesús Navas por supuesto Aunque le falte el físico Creo que también puede estar bastante interesante Por eso Emerson Lo ponemos como lateral derecho titular Lateral izquierdo Yo me he decantado por Kler Que creo que es una carta Que está bastante bien en cuenta de estadísticas Tiene buen ritmo Defensa un poco baja Pero creo que le ponemos un centinela Y puede ir bastante, bastante bien Creo además que al ser una carta no brillante Va a ser un jugador que no va a costar demasiado Jugadores quizás como Firpo y Alberto Moreno Pueden ser un poco más caros Y prácticamente nos van a aportar lo mismo Al final vamos a terminar Pues casi todos con Mendy Todos los que nos guste la Santander Terminaremos con Mendy Pero con Kler creo que podremos jugar las dos primeras semanas Hasta que empecemos a ganar más monedas Para ir mejorando poco a poco las posiciones Los dos defensas centrales que he escogido Han sido Hermoso Mario Hermoso Que creo que el año pasado al principio También fue muy utilizado Una carta bastante decente Tiene un ritmo interesante Buena defensa y buen físico Al igual que Jules Koundé Creo que son defensas bastante decentes Para el comienzo del juego En caso por ejemplo que se nos fuera Koundé La otra opción es la de siempre La de todos los años Nacho Fernández creo que también nos puede valer Hermoso estará entre 2.000-3.000 monedas Y Koundé estará por unas 2.000 aproximadamente En definitiva la defensa Los cuatro defensas y el portero Nos costará alrededor de unas 8.000 monedas Pasamos ahora al centro del campo Yo normalmente voy a jugar siempre con una 4-2-3-1 Así que recomiendo dos jugadores un poco más de corte defensivo Como en este caso hemos recurrido a Kondogbia Un tío que siempre da el do de pecho Sobre todo al inicio del juego Una carta muy física Que a nivel defensivo creo que nos va a aportar bastante No va a ser demasiado cara Comparada con el año pasado Entre 2.000-3.000 monedas la podemos encontrar Y Francis Coquelin El del Villarreal, el francés Creo que también es una carta bastante interesante Tiene estadísticas bastante decentes Buena defensa, buen físico Un ritmo no muy elevado Pero nos puede servir Sobre todo para las dos primeras semanas de juego Tres primeras semanas Así que Coquelin y Kondogbia serían los MCD en una 4-2-3-1 Y de MCO pondría canales Tenemos también otras opciones Como pueden ser Odegaard Pero creo que va a estar bastante más caro Por el tema de las 5 de skill En caso de que no os gusten algunos de estos jugadores Podéis utilizar también a Héctor Herrera El del Atlético de Madrid O Miquel Merino Que son también jugadores muy interesantes Al final vamos a acabar con De Jong Thomas Partic Este año en cuanto saque un hit va a ser una carta tremenda Fede Valverde Llorente Jugadores muy top Hay este año en la Liga Santander Y como estáis viendo ahí El centro del campo Unas 7-8.000 monedas Lo tendríamos completo Y creo que es muy interesante Para las primeras semanas de juego Y por último La delantera El tridente Yo he escogido jugadores Bastante baratos Comparándolo con el año pasado Creo que son jugadores Muy baratos Por 3.000 monedas Tenemos la delantera Estaría por izquierda Darwin Machís Tiene buen ritmo Tiene buen disparo Bastante decente La carta del venezolano Podríamos también En caso de que no nos guste Darwin Podríamos tirar también Por Christian Tello O Ansu Fati Pero creo que van a estar Un poco más caros Quizás Ansu si esté No creo que llegue a las 2.000 monedas Pero Christian Tello Es un poco más rápido Que Darwin Machís Así que posiblemente Este un pelín más caro Que el venezolano Y en el MD Me quedo con Hernani El portugués Aunque tenga una media Bastante baja Tiene uno de los ritmos Más potentes Para un MD 91 de ritmo Creo que al principio Del juego Nos va a servir muy bien Porque no hay laterales Salvo casos esporádicos Que se gasten muchas monedas No hay laterales Que sean muy rápidos Entonces con Hernani Vamos a tener superioridad Para conseguir Zafarnos de esos laterales Que haya al principio del juego Opciones para suplir A Hernani Pues Lucas Vázquez Que no es tan rápido Obviamente O Alex Vidal Que tampoco es tan rápido Al final Portu Rodrigo Van a estar más caros Van a estar más Hipeados Por el tema de que No hay tantos Buenos jugadores Por banda derecha Portu creo que este año Va a ser Uno de los jugadores Más utilizados En la banda derecha Así que creo que Hernani Es una buena opción Para empezar Y por último En la delantera En la punta de ataque Isaac El sueco de la real sociedad No es que tenga Muy buenas estadísticas Tiene un ritmo De 82 puntos No es un jugador Excesivamente rápido Pero para lo que hay En la BBVA Creo que está bastante bien Para empezar Sobre todo por su precio No creo que supere Las mil monedas Tendríamos las opciones De Morales Que va a ser más caro Obviamente O del Chimi Ávila Que creo que también Va a ser más caro Incluso Guli También creo que va a estar Un poco más hipeado Por el tema Simple y llanamente De que es una carta oro Brillante Creo que Isaac No se le va a echar Tanta cuenta Al ser una carta Oro no brillante Y tiene 4 de filigranas Si no me equivoco Por footpin Y 5 de pierna mala Así que es un jugador Muy 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 interesante Para empezar Este FIFA 21 Como estáis viendo ahí Delantera 3000 monedas Muy barato Para poder empezar En las primeras semanas Y como estáis viendo ahí Ya el equipo formado Como hemos dicho Defensa de 4 Clerc Hermoso Kunde Y Emerson Ahí lo he puesto En una 433 Aunque canales jugaría De MCO Aunque también podéis utilizarla Así en una 433 Os valdría bien Porque tenéis 2 de contención Con Condogbia y Coquelin Y uno un poco más creativo Como puede ser canales Y ahí estáis viendo Unas 20.000 monedas Lo que es la plantilla Así que creo que para empezar Bastante bastante barato Esto lo conseguimos Muy muy rápido Y ahora amigos y amigas Pasamos a la Liga One Conforamo Una liga que me parece Muy interesante Para empezar también Hemos hecho una plantilla Bastante barata Pero bastante consistente Creo yo Sobre todo Para el inicio del juego Ahí estáis viendo Defensa Coste total 7.000 8.000 monedas El más caro Posiblemente Sar El lateral derecho Del Marsella Creo que es un lateral Muy completo Quizás le falta un poco De ritmo Como lateral Pero creo que es Muy interesante Defensa central Tenemos a De Nayer Y Diallo Portero puesto a Maignan Porque creo Que va muy bien Tiene muy buenas estadísticas Y al ser una carta Oro No brillante Nos va a costar Bastante asequible A Mavi estaría En el lateral izquierdo El mejor Con total seguridad Va a ser Cámara Pero yo creo que Al ser el mejor De la liga francesa Se va a disparar Su precio Con total seguridad Pasamos ahora Al centro del campo Dos jugadores más De contención Como son Renato Sánchez Que es una carta Impresionante Fijaros en las estadísticas Que tiene el portugués Y al ser una carta No brillante Su precio Seguro va a disminuir Bastante Yo he puesto que Va a costar unas 3000 monedas Pero si fuera oro brillante Esa carta estaría Por 7-8000 Pero segurísimo En el otro caso Tenemos a Sansón El centrocampista Del Marsella Una carta también Muy completa Como ahí estáis viendo Estadísticas Bastante completa Ninguna estadística Baja de 72 puntos La defensa Con un ancla Va a ser Un centrocampista Defensivo Impresionante Y como MCO He puesto a Julian Draxler No hay demasiadas opciones A nivel económico Entonces me he decidido Por el alemán Del Paris Saint Germain Centro del campo 7-8000 monedas Tendríamos Este centro del campo Que es muy muy competente Y por último Pasamos a la delantera Jonathan Bamba Por la izquierda Va a ser un jugador Muy interesante Para el inicio del juego Entre 1000 y 2000 monedas Nos costará El francés Muy buen ritmo La verdad que tiene Bamba Una carta que tenemos Link verde Con Renato Sánchez Y para el principio del juego Nos viene De locos Por banda derecha Si es verdad que había también Otras opciones Pero me he decidido Por Rafinha Posiblemente En la delantera El jugador más caro Estará entre 2000-3000 monedas El brasileño Del Nantes Pero Como estáis viendo ahí 91 de ritmo Muy interesante Para jugar por banda Buen regate Así que el brasileño Se queda como titular En este equipo De la Conforama Y os comento El delantero Me he quedado Con Darío Benedetto El argentino Por el tema De que sale Que tiene 5 de pierna mala Y si este año Es igual que el año pasado Esas 5 de pierna mala Van a estar Muy OP La delantera Como hemos dicho Entre 4000 Y 7000 Monedas Esta delantera Que va a estar Bastante interesante Para las primeras semanas De juego Y ya estáis viendo La plantilla Se quedarían En 23.000 monedas Yo la pongo Con una 433 Aunque podéis Pues utilizarla Como yo la voy a usar Que es con una 4231 Sansón Y Renato En el MCD Draxler De enganche Y chicos Con esto Se acaba este vídeo De plantillas Dejarme abajo En los comentarios Que os ha parecido Que liga queréis Que traigamos Para el próximo Os lo repito 30 likes Fácil Muy fácil 30 likes Y yo prometo Que en cuanto vea Los 30 likes Subo el vídeo O sea De una Aquí no hay Tiempo para pensar Y tiempo para balear Hay tiempo para trabajar ¿Para qué? Para vosotros Porque os quiero Guapos Hermosos Y lo dicho chicos Se agradece mucho Pulgar arriba Suscribiros al canal Activar La campanita Que siempre viene bien Os dejo abajo también En la descripción del vídeo El canal de Twitch Que ahí estamos prácticamente Todos los días Por si queréis verme Esta cara de mierda Que tengo Pero es la que tengo La que me ha dado mi madre Y yo me quiero Tal y como soy Con esta cara de prepucio Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Besad a todos Os quiero Familia Aquí En el peche Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!